Cuba Información Los grandes medios nos aseguran que sin ellos no hay libertad de información o de prensa, ¿de verdad? Entonces, ¿por qué no leemos noticias sobre la situación de precariedad laboral de quienes trabajan en los grandes diarios españoles, por ejemplo? Diarios del grupo español Bocento, como ABC o El Correo, contratan como supuestos trabajadores por cuenta propia a decenas de periodistas a quienes pagan 0,85 euros la línea escrita. Son los llamados falsos autónomos que, sin contrato laboral, realizan a menor coste labores de trabajadores de plantilla. Hace un año, un juzgado de Toledo reconocía la relación laboral de cinco trabajadores de ABC, tras la denuncia de la propia Tesorería de la Seguridad Social. Una sentencia anterior, de 2008, había obligado al diario El Correo, también del grupo Bocento, a incorporar a su plantilla a ocho falsos autónomos. Pero, ¿qué es lo que hizo tras readmitirlos? Los despidió pasado un año y volvió a la misma práctica fraudulenta. Eso sí, dejó de abonar gastos de teléfono y desplazamiento para que todo pareciera una relación puramente mercantil con supuestos profesionales por cuenta propia. Este enero, eso sí, el grupo Bocento anunciaba grandes beneficios empresariales, mientras justificaba más despidos de plantilla innecesaria. Desde 2008, han perdido su trabajo más de 12.200 periodistas en el Estado español. Por el contrario, los directivos han seguido subiéndose sueldos y bonificaciones. Por cierto, nada de esto es exclusivo del grupo Bocento. Unidad Editorial, Prisa, A3 Media, Mediaset y otras empresas del ramo actúan igual. ¿Ahora se explican por qué es tan fácil para los dueños de los medios conseguir redactores sumisos a su línea editorial? ¿O por qué nunca faltan peones obedientes para su guerra informativa contra Cuba y Venezuela?